Desde ahora los alumnos de los ECITEC que se han integrado en los grupos de robótica están preparándose para participar en los próximos meses en concursos y eventos nacionales a desarrollarse en varias partes de la república. La idea es que participen los planteles que tenemos con robot, que son 10 planteles que participen en el mes de septiembre en el regional que se va a desarrollar en Monterrey. El año pasado nos fue muy bien, un equipo pasó a la prueba final en León-Guanajuato y esperemos que este año nos vaya aún mejor, porque el impulso a robótica le hemos dado el último año en el ECITEC. Ingenio, habilidad y trabajo en equipo es lo que distingue a los equipos de robótica de los ECITEC, expresó Francisco Tobías. A la robótica le hemos dado un gran impulso el último año en el ECITEC y esperemos que este año nos tiene que ir mucho mejor en los concursos y en los torneos que participaremos. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.